...de Policía Municipal de San Isidro Tilantongo. Muy buenas tardes, hombres y mujeres que hoy nos congregamos en este espacio porque nos indigna y nos sentimos dolidos por la muerte de nuestro compañero y vecino Oscar Nicolás Santiago. Como autoridades del municipio de Santiago Tilantongo, vamos a dar lectura a un pronunciamiento que hoy traemos por todo este acontecimiento del día domingo que ha ocurrido aquí en Ochislán. Pueblo de Santiago Tilantongo, Ochislán, Oaxaca, a 23 de junio del 2016. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República. Gabino Cue Montagudo, Gobernador del Estado de Oaxaca. Miguel Ángel Osorio Ochón, Secretario de Gobernación. Los que suscribimos este documento, autoridades que integramos las 20 localidades del municipio de Santiago Tilantongo, distrito de Ochislán, Estado de Oaxaca, por este medio manifestamos lo siguiente. El pueblo en general de Santiago Tilantongo hoy se manifiesta de manera pacífica y aclaramos que en ningún sentido quiere afectar, ni mucho menos violentar y provocar el Estado de Derecho que todo mexicano tiene, siendo respetuoso con la ciudadanía en general. Sin embargo, hoy levantamos la voz para exigir, uno, el esclarecimiento inmediato y no se queda en la impunidad, el asesinato del C. Oscar Nicolás Santiago, originario de la Comunidad de las Flores, perteneciente a este municipio, en los ocho hechos ocurridos el día domingo 19 de junio del presente mes y año, durante el enfrentamiento del desalojo de los integrantes de la sección 22 por la policía federal y estatal. Dos, exigimos el castigo y no se proteja a los responsables de este asesinato. De no ocurrir así, el pueblo de Santiago Tilantongo tomará acciones que conduzcan a la aplicación de la justicia. Tres, como autoridades de este municipio, exigimos la indemnización de manera inmediata a los familiares de Oscar Nicolás Santiago.